Queridos amigos, con muchos sueños, con muchos proyectos, con muchos deseos, sobre todo con mucha confianza en Dios, en que vienen cosas muy bonitas, muy buenas para todos, vamos a presentarles el Salmo del domingo 14 de nuestro tiempo ordinario. Las notas son las siguientes. Estrofas, bueno, los acordes del estribillo, Re menor, Sol menor y Re menor. Las estrofas. Re, Re, Mi, 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 Fa, 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 Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, La. Acordes de las estrofas. Re menor, Do, La menor con séptima, Re menor, Fa, Sol menor y después La. Vamos a cantarles todo el Salmo. Ten piedad de nosotros, ten piedad. En ti, Señor, que habitas en lo alto, ricos los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor. Todos, todos queremos, ten piedad de nosotros, ten piedad. Así como la esclava en su Señora, tiene fijos los ojos, fijos están en el Señor nuestros ojos. Hasta que Dios se apiade de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Porque estamos, Señor, hartos de injusticias, saturados estamos de desprecios, de insolencias y de currelas. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. No dejemos de poner en Él su mirada, para que Él nos abrace, ¿verdad? Sobre todo cuando nos sentimos que le hemos fallado, que lo hemos ofendido, que estamos alejados de Él. Soy su amigo Pater, Fausto Osuna, y espero verlos en próximos videos. Cuídense mucho. ¡Gracias!